Sí, desde hoy sí. Vamos a anunciar el generisato que va a haber, y es que no está. De verdad, yo súper contenta de siempre estar informando a ustedes lo mejor en los eventos de la ciudad de México. Para ello, el día de hoy me encuentro con Maricuba. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, gracias. Bueno, gente, esta semana del 4 al 6 de noviembre se está realizando la serie FETRESOUSO que se va a realizar en la ciudad de Tumbes. Es la segunda vez que se reunió en la ciudad de Tumbes. Entonces se va a realizar en el mundo. Lo que se quiere hacer es promover el turismo interno tanto como receptivo, sobre todo desde los hermanos países. La intención es tener 10% de visitantes, que se procede a unos 17.000 para este evento, de los cuales se van a presentar 36 platos de los 15, de las 15 regiones del país. Aquí en Trujillo van a representar los dulces de crema golpeada y un mes de copos. ¿Te dedico? Sí. Entonces lo que queremos hacer es invitar a todos los juzguianos que vayan hasta el fin de semana porque va a estar la feria astronómica. Sí, a TUMBES. No solamente para visitar la feria, ¿no? Sino para ver todos los... Yo me cuento algo. El día de ayer por la noche, bueno, en el viernes, no, la madrugada de ahí, pero en la ciudad de Argentina, y en el momento que vamos a la gente, como la gente, y en la vida, que es donde los canales de los que me parece, pero en el final, 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 parte de las bajas de los canales, porque es el mismo, en el final, y o en el final, en el final, en el final, en el final, ¿no? Y, bueno, ¿a qué hora va a ser bien? ¿Cómo va a ser la entrada a la gara de los canales? Mira, la entrada es desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. La entrada es presentando el DNI con tres botellas de plástico desmantales porque posteriormente van a estar recicladas. En el evento van a ver danzas típicas, todo para niños, nada más, nada más. Es lo único que usted usa para los canales especiales. Ahí van a demostrar todos los platos típicos de 15 regiones. El precio de los platos son 6 soles la porción pequeña y 2 de la porción grande. Y van a ver diferentes platos de cualquiera. Y van a ver premiación, práctico de premiación. Y es el plato típico familiar que se pasa año a año el de innovación, no es el plato nuevo que se va a preguntar y el último es el que se elige entre los canales. Y va a ser muy bonito, muy interesante, entonces yo lo he dicho todos para que vayan y coman rico y vayan a... un ratito de... ¿cuántos de los canales? ¿cuántos de los canales? En realidad hay hotelías para todo. Para... desde el mar es lo único que se puede costar 30 soles que bajaron y ya sabes, que es un despedado. Full playa. Entonces, igual, posteriormente te voy a tomar los datos de la oficina de la oficina pero también restaurantes excelentes, salones, etc. Desde Tujillo, ¿cuántas horas te vas a tomar? Más o menos 12 horas. Pero, es un bus, si yo hablo en auto pues es un bus, no menos, voy a salir hasta aquí y es un bus. Ah, es verdad, es verdad. Entonces, se llama el evento Perú discurso, ¿espa, que me dijo, sería la autonómica de la edición de la dos? Es la dos, en la segunda de la edición. Sí, se organiza todo Perú, el ministerio de la edición con la actividad de promover el turismo de la región de la región y se prepara el tiempo de la ciudad y la ciudad. Del 4 al 6, de este mes, de esta gente. En el momento que vamos a tomar de la zona de la gente. Esta región está participando dentro de los 36 más, de los cuales 4 van a tener de la pesadilla también. Es una serie súper completa, de la zona de la ciudad, 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 Entonces, es una diversidad para el público y los que le enteran. Me encanta la idea a todo el público porque, hoy, yo voy a viajar o estaba presentando y viajando o ya tiene que ir hoy para cualquier lugar y se va como que me ha pasado, yo voy a la pinta y veo, se vean un poco de un contacto a los que me ha ojo en esta diversidad. Gracias. Gracias.